Buenas a todos, soy Annie y estamos en la última parte de la misión final de la campaña de la Infinity Warfare Estamos ya en Marte y bueno, ahora simplemente hay que destruir cosas y ahora veréis lo que pasa Y nada, como siempre os dejo con ella Bueno, después de las super tineáticas estas No sé qué tengo que hacer Habla al bar no sé yo ¿Alguna recomendación, Griff? Cualquier cosa que consiga matar a casi todos Y dejarme alguno a mí No todo se ha salvado sin daños Tu equipo está en esta mesa de aquí Griff, te voy a necesitar conmigo Sí, señor Mack, libera el equipo ECO De acuerdo, capitán Bueno, pues vamos ahí ahora Capitán Reyes Esto es un poco claro Carga tus mecas en los transportes Liderarán el asalto Entendido ¿Quién va en la cabina? Box, estamos en buenas manos Box, vuela abajo para evitar radares y defensas aéreas Entendido Vale, pues venga Tenía esto guardado para usted, capitán ¿Qué es eso? ¿Impulsar? No quedan muchos, pero sabía que sobreviviría Se lo agradezco, Yeti D ¡Luz verde, Box! Y ahí era uno, pero bueno Damas y caballeros No luchamos para ganar Nuestra batalla es para que aquellos por los que luchamos no pierdan En casa hay miles de millones de personas que no saben lo que estamos haciendo Pero sabrán lo que hemos hecho Buena suerte ¡Hurra! Aterrizaje en 5 segundos Entendido ¡Es la hora! Cuidado La zona es peligrosa Rider a Bravo 1 Síguenos para entrar por el oeste Atentos Esperad a la inserción ¡Aterrizaje! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Agachados! ¡A comienzo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Recibido! ¡Pueve que llueve! ¡A esto! Están disparando a los jackals con antiaéreos. Ah, vale, vale, vale. ¡A la una! ¿Qué era otra vez? Están acribillando a los jackals con antiaéreos. ¡Blanco marcado! ¡Le ha dado un millero! ¡Le hemos destruido el primer antiaéreo! ¡Recibido, comandante! Elemento de apoyo eco en camino. Ellos os abrirán la puerta. ¡Tengo está apostado en la puerta! ¡Ingeniero! ¡Abridnos un agujero! ¡Venga! ¡Entendido! ¡Vamos a cortar! ¡Venga, venga! ¿Es que es para hoy? ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 Vale ¡Fuera! ¡Fuera! Es bueno si es el Iza Venga ¡Bravo! ¡Despliegue a mi posición! ¡Recibido! ¡Aliados acercándose! ¡Hostia! ¿No fue dado? Joder, mis almas matan, pero las suyas también Llevan las pepinas, ¿eh? Llevamos dos de las pepinas La otra vez a este Joder, la agrada, la agrada Vale, ya está detendido La agrada, deja de pasar ¡Bravo! ¡Despliegue a mi posición! ¡Recibido! ¡Aliados acercándose! ¡Bien! 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 ¡Estoy sin balas ya, eh! Mira, mira, abro dos balas Ahí va, ahí va, una Dos Y vamos a coger esto Ya, ya han tirado los... ¡Joder, qué malo! ¡Eso malo! ¡Qué bueno, eh! ¡Bien! 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 Vale, por arriba creo que ya está listo Zona asegurada, adelante Incentrando marines Yo ayudaré en la puerta Me alegro de poder ayudar Eh, es el Gator Gator Bueno, adiós Gator Gator Ha muerto, reyes Mierda Ah, no lo ha marcado bien El SDF ha corrompido el enlace de nuestro drone Aprovechelo mientras pueda Blanco marcado Recibido Blanco destruido, señor Venga Venga Pues queda uno, ¿no? Por allí Por allí No quemándose o no quemándose Ahí La puerta de la plataforma orbital está ahí delante Ahí Pero me acabamos No 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 Ya no tengo más Vale Grif, ve con los marines A veces A veces A veces A veces mueres de dos balas A veces mueres de cincuenta No 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 Vale Supongo que será para allí, no sé Va a quitarme esta mierda porque ya 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 Mierda Me parece que me he caído, ¿no? Me parece Jejeje No me habían fijado en eso Bueno, vamos Ahora Ahora que Hola Hola Es que, ¿dónde estoy yo? Buah, me están matando. A ver, aquí tengo que disparar. Si se puede saber. ¡Ese es su punto débil! ¡Escuadrón, solicito apoyo! ¡Necesito atacar esos antiaéreos! ¡Resimido! ¡Vamos a metrallarlos! ¡10 segundos para objetivo! ¡No va, no va, no va! ¡Lo veo! ¡Seguid disparando! ¡Cinco segundos para objetivo! ¡Los Jackals van a disparar! ¡Peligro inminente! Pues dame algo para disparar, porque si no... ¡Ah, mira, aquí están! ¡Capitán, cuidado! ¡Ese antiaéreo sigue activo! ¡Jackal 2-5! ¡Necesito que acabes con ese cañón! ¡Cueste lo que cueste! ¡Negativo! ¡2-5 sin munición! ¡No me queda nada, señor! ¡2-5! ¡Tienes que atacar esa posición! ¡No hay otra acción! ¡Entendido, comandante! ¡Embestiré el emplazamiento! ¡Buen viaje, señor! ¡Buena suerte! ¡Ahora manda que se suiciden, ¿no? ¡Eso es que yo no entiendo nada! O sea, todo el gato que quiere salvarlos a todos... ...y ahora manda que se suiciden, ¿vamos? ¡Potre de control a la mierda! ¡Atención! ¡Defensas antiaéreas eliminadas! ¡Vamos a avanzar! ¡En cuanto crucemos el puente, estamos dentro! ¡Llevo a uno! ¡A las dos! ¡Abandonen la cobertura! ¡Buen trabajo, comandante! ¡Biena, comandante! ¡Vamos para el bloque! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la hora, espera! ¡Sí! ¡Me di lanche! ¡Me quedaré aquí con los marines para conseguirles más tiempo! ¡No, sube con el capitán! ¡Yo me quedo! ¡De acuerdo! ¡Toma esto! ¡Marchaos! ¡Nunca rechazo un buen tiroteo! ¡Vosotros tres! ¡Quedaos con Grif! ¡Dales que aprendan! ¡Vosotros dos! ¡Cubrimos! ¡Vosotros dos! ¡Cubrimos! ¡Vos a tu patria del otro lado! ¡Acabemos y salgamos! ¡Bien! ¡Pues vamos! ¡No sé qué estamos haciendo, pero... ¡Están por ellos, señor! ¡Lo mismo digo, Grif! ¡Guau! Bueno, supongo que todos los que están ahí abajo van a morir ¡Vad para los caídos! ¡Señor! ¡Vamos al exterior! ¡Los impulsores ayudarán! ¡No contra emboscada! ¡Cuando esté libre, vamos al ascensor! ¡Afirmativo! Salt, jefa, conmigo ¡Brooks, Ethan! ¡Si no lo conseguimos, subid ahí, machacada a todos los que podáis! ¡Ethan puede pilotar la nave! ¡Entendido, señor! ¡Nos reuniremos arriba! ¡Manos a la obra! ¡Páralo aquí, Ethan! ¡Vale! ¡Un momento! ¡Venga, vamos a salir! ¡Vienen enemigos! ¡Ve delante! ¡Royas! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Royas! No sé qué tenemos que hacer, pero vale. Nada, por ahí. ¿Quién me dejé pasar? No, no, no. ¡Sigamos adelante! ¡Mantened los ojos bien abiertos! ¿Qué? Aquí no hay gravedad, ¿no? ¿Qué? Están desplegando todos los bots que tienen. Eso es que nuestras fuerzas les están plantando cara ahí abajo. A ver si podemos ayudarnos desactivando los lanzadores Vale, pensaba que lo hacías tú, pero no tengo que ir yo Salt, tú tienes una de esas cargas Aquí tienes Las puertas se abren ¡Soltadme antes de que explote! ¡Capitán! ¡Por favor! ¡La misión! ¡Suelta! ¡Capitán! ¡Mierda! ¡Mac! ¡No! ¡Mierda! ¡Mac! ¿Por qué ha hecho eso? Lo ha hecho para que siguiéramos adelante Los demás cuentan con nosotros Vamos a impedir la emboscada Para que... porque no se temería a hacer estas cosas, ¿no? O sea, mandar a soldados a morir Sabiendo que iban a morir Y dejó de ser capitana por eso Y ahora nos hace a nosotros Que... que sí que hagamos esas cosas, ¿no? Por eso hemos mandado al pavo que se suscribiera Y toda la polla Y toda la polla, ¿no? Pero bueno, tonterías Venga, ya hay oxígeno Este está despejado Enemigos delante, al suelo Creemos que el asalto nos está atacando Ustedes dos, apóstense aquí Guardia de la lanzadera ¡Venga aquí! ¡Desplieguen C6! ¿Hay alguna cifra? Es la estación Contamos con la sorpresa Tu primero, Reyes Tu primero, pues, mira ¡Enemigos! ¿No? ¡Otra más! Está aquí lleno ¡Venga, venga, venga, venga! Bueno, aquí hay una cinemática Donde nos separamos Y, bueno, cada uno coge una misióncita Y, nada, lo vamos nosotros solos con el Izan ¿Capitán, me recibe? Afirmativo, Izan Estoy dentro de su red Lo estoy viendo ¿Qué hay de las posiciones enemigas? También las veo, señor Esto es un suicidio, Reyes Te he dado una orden, salte El capitán no siempre trae a sus hombres de vuelta No siempre Lleva Bueno, pero en este caso Los que nos vamos a volver, teóricamente, somos cerca El capitán, no lo sé Esta es su parada Parece despejada ¿Entendido? Parece despejada La sala de cruce Debería estar llena de material útil Última oportunidad, ¿eh? Lamentablemente, señor Claro Me la veo Todo listo ¿A dónde? Pasillo hacia la parte delantera Enemigos cercanos Entendido No hay que esperar a estar esperando, ¿eh? ¡Lamentable! 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 No veo nada de malas que aguantan ya. Estoy acercándome al destructor. Necesito desbloquear las armas y las amarras. No me sirve una cosa sin la otra. Entendido, varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector. Entendido, las veo. Corto. Joder. Capitán, ¿tiene compañía a la salida? Lo tengo con altura. ¿Qué ocurre? ¿Eh? Estaba tirando una granada y vuelo de golpe. Las armas y las amarras. No me sirve una cosa sin la otra. Entendido, varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector. Entendido, las veo. Corto. Capitán, ¿tiene compañía a la salida? No tengo cobertura. ¡No tengo cobertura! ¡No! 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 ¡No te están deteniendo! ¿Es un tío? ¿Es un tío o no? ¿No? como he visto que hay granadas por todos lados voy a ir tirando granadas a salvo a salvo entendido, varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector entendido, las veo corto capitán, tiene compañía a la salida ya lo llevamos, le daré con esto yo no tengo cobertura este me da uno pelos Es un callejón sin salida, Ethan. Use el hueco de acceso. Arriba a la izquierda. Entendido. A la izquierda. A eso. Estamos atrincherados con los marines. ¡Nos disparan! Señor, nos están acrimillando aquí. ¡Muy tiempo que ven! ¡Dimido! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Contenedlos! A ver. ¡Voy lo más rápido que puedo! Más o menos. ¡Ole! ¡Ethan! Bueno, vale. Hasta luego. Sí, qué bueno. Gracias, compañero. Gracias. A pesar de los apuros, me estoy divirtiendo, señor. Yo también. Todo despejado por aquí, Ethan. Buena puntería, señor. Tendrá que coger el ascensor hasta control de fuego. Ya falta foco. Entendido. ¿Esto? Hasta control de fuego. Debe estar pasando por su depósito de municiones. Afirmativo. Menudo arsenal. ¡El enemigo nos aborna! Reyes, estamos subiendo bajas. Nos quedamos sin tiempo. Estamos subiendo bajas. Ethan, fuerzas enemigas a bordo del destructor del teniente. Señor, control de fuego está al frente. Tenga cuidado. La sala está ocupada por personal armado. Recibido. ¡Una granada! Vea, bronos. Lo cambio por el escudo porque... Para qué quiero... Venga, bronos. Me vayan a su bola. No puedo dejar tirarlos. No. Está de izquierda. Vamos a sanarnos un poquito que estamos. Buscadores. Venga, vamos a tirar buscadores. Venga. Búscame. Y otro por allí. Venga. Búscame por allí. Pero ¿dónde están? Ahí están abajo. En la consola principal, ahí, ¿no? Estoy en el terminal, Ethan. Puedo activar el control de fuego, pero no consigo soltar las amarras. Señor, el SDF ha desconectado los interruptores de los cierres. Desde aquí puedo reventar los relés y soltar manualmente las amarras, pero necesitaré que me ayude. Volveré. No hay tiempo. La interferencia del núcleo podría inutilizarme el procesador. Pirateeme el sistema para que pueda seguir moviéndome. Use el módulo de pirateo. Lo tengo en mi campo visual. Vale. Estoy dentro. Ahora llevo a... Qué extraño. Bastante... raro, señor. ¿Qué hacemos? Sala de distribución. Siga las tuberías, capitán. ¿Las tuberías? ¿Las tuberías? Si no las tuberías, ¿qué tuberías? Quitaremos los fusibles, sobrecargaremos los circuitos y fundiremos los relés de los cierres de la nave. Ethan, ¿por qué me necesitabas para esto? El núcleo es electromagnético. La descarga podría fundir mi procesador. Necesito ayuda para seguir operando. Métame en la sala de distribución y sobrecargaremos el sistema a tiempo. Mi taxi soporta temperaturas muy superiores, señor. Adelante. La sala del núcleo está ahí. Verdad. ¿Qué hacemos? Hay bobinas de inducción por las paredes. Saque el condensador, señor. ¿Cómo voy a sacar condensadores? Verdad. Una, otra, otra. Parece que se está sobrecargando. ¡Salgamos de aquí! No, señor. El núcleo todavía aguanta. Hará falta una carga para volarlo. Mi autodestrucción, señor. La detonación volará el núcleo. Iniciará una reacción en cadena y destruirá las amarras. Usted active el control de fuego y termine la visión, capitán. Tiene que haber otra manera. Me temo que no, señor. Entiendo el conflicto, capitán. Estoy listo. Lo prometo. No tendría que haber dado la vuelta porque esto se mueve ahora súper lento y para dar la vuelta enterada no me lo puede hacer nada. Ha sido un honor, señor. Bueno, pues... No se va a quedar de ir tan pobrecito. El honor ha sido mío, Metaluno. Reyes, nos movemos. Activa el control de fuego. Control de fuego activado. Tienes el mando. Recibido. Control de fuego. Blanco marcado. Dispara a mi posición. Reyes, salte ahí cagando leche. Dispara contra mi posición, Salter. No puedo hacer esto, Nick. Nora, termina la misión. Es una orden. Abrir fuego. Atención, juego a discreción contra la nave de guerra. Ahí está. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto, señor. Alejandro,grenadios ánimos. Ahí está, grabo. Ahí está, graba. Ahí está arriba. Ahí está. Seguid disparando Joder, pero es el ventaja, el ventaja de nada Me he dado sin casco Solo veo estrellas Bueno, aquí te has mirado la campaña del Infinity Warfare Todos han muerto Solo ha sobrevivido la chica, la sal Y bueno, la campaña ha tenido cosas Dos o tres misiones me han gustado bastante Demasiado exceso de navecitas y tal Creo que se han pasado demasiado Y bueno, juzgarla vosotros mismos Y nada, como siempre, nos vemos al otro lado Paz para los caídos